Es muy fácil fincir quereres, es muy fácil fincir a paisón Pero un vico fincir y no se debe, porque prende en el corazón A Española que ando vica, es un vico bien real Que ninguna se dedica a vicar dulce y don banal Oh vico, oh vico, oh vico en España Odase la querer, con él no se engana Te puedes vicar con recato, te puedes ser un vico educado Así, hazme vicar y que ando queiras, pero vico de amor Es muy fácil mentir amores o burlarse de algún corazón Pero un vico no debe mentirse, hay que odar con toda la paisón A Española que ando vica, es un vico bien real Que ninguna se dedica a vicar dulce y don banal Oh vico, oh vico, oh vico en España Odase la querer, con él no se engana Te puedes vicar con recato, te puedes ser un vico educado Así, hazme vicar y que ando queiras Pero vico de amor, oh vico, oh vico, oh vico Pero vico de amor, oh vico, oh vico, oh vico, oh vico Muchas gracias En un café de levante, entre palmas y alegrías Cantaba Tareza Mora Puseron yo de nome, porque contan que la tiña O soy osco más moras Faló primero un tratante, ole, y después fue un marqués Que encheo de brillantes, ole, tende a cabeza a tospés Dicía ya gente que será deseo Que se cada un mes andaba burlando Ata con anoite con rabia de celos Ata Zarzamora pillaron chorando Que ten esa Zarzamora que todas horas Chora que chora por las suas dores En la que siempre se ría y presumía De ser a dona de mil amores Do que deretivo experiencia y un cariño atopou Que atrae y que aleva por lo camiño dador Os flamencos da suavuleta Sempre a miran a deshora Por el que buscan el contado Coñece lo que el desgraciado Que enmigo o a Zarzamora Cando salaban as doce Unha comble de agonía Choraba a Tareza Mora Mas non falaban as dores E o por qué non se sabía O de aquella pena traidora Pero un anoito levante, ole, Fui buscarla a unha muller Cando xa tiñadían, te ole, Diceron, seron, sé que Do que ali falaron, nada se sabía No isa Zarzamora con tú no chorando Vai nunha cantiga, vai polos camiños Que esa toda xente está rezovando Que ten esa Zarzamora que todas horas Chora que chora por las suas dores En la que sempre se ría E presumía de ser a dona de mil amores Levo un ánel de casado A noticia recibí Cosé os ficos namorados Era tarde xa pra mí Que publican o pecado E o pensé que me devora E que a mí me dían de lado O saber do que el desgraciado Que enmigo o a Zarzamora Gracias Muchas gracias Gracias Cando perda todas as paredidas Cando durmas o hace ningén mais Cando peche todas as saídas E a noite no me deis en par Cando cinta medo do silencio Cando custe esa manter sempre Cando volvan os malos momentos Que non quede sitio pra correr Resistiré Resistiré Erguida de ante todo Resistiré 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 кон Número Número Cando Número E Número 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 Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes, esa más me rendere Ainda con soños se me paretan en ganas Resistiré, resistiré Teñate un hombre navarca, un portí mariñeiro Para cruzar los mares, surcando os desechos Funtan feliz los teos brazos, juntan feliz los teos besos Que el corazón quedó preso, donde el cuerpo es de tu ave Como una onda, el amor mollo me habida Como una onda de lume a lumiñas De escuma branca, el rumor de caracolas Como una onda Aunque le he prendido a la tormenta Es en temor, sin ver que hacia marea Como una onda O amor me dro como una onda Paisei doce una estrela Esparando los meus brazos Para prendernos, para prendernos o teu peito O decirte que te amo Pero mirarte os soños Vino una luz de ese encanto Me avergonzé y me da estrela Como una onda, el amor mollo me habida Como una onda de lume a lumiñas De escuma branca, el rumor de caracolas Como una onda Muchísimas gracias Gracias de corazón, gracias Con degustación de porco a brasa ¿Por qué me miras? Estaba mirando pa' aquí No, era por si vos apetece Para Cristina, da siesta en la link Que os he faí 18 anos, vicos Oh, mayoría de idade Qué bonito, comí 18 anos Parabéns Está bien, en la estrada Qué maldate en el cuerpo Bueno, en fin Qué serios están Noelia, empezamos por Noelia Sí, no, podemos empezar por relaxarnos Noelia e Cristian Porque A veces repetímonos en decir as cousas Porque a veces también As cousas que pasan son muy parecidas Ose, yo creo que asistimos A un dos momentos brillantes da historia Dos recantos en Luar Desde un muy modesto punto de vista Xa vos adianto os dous Que foron das mellores cousas Que teño escoitado En riba dun escenario Por parte dos recanteiros Osea, a interpretación Sin de merecer a ningún outro Ni ninguna otra Que estarán, por suposto Dispostos a bater o cobre aquí Estamos nesta cuarta fase Eu pensaba E o comentaba Nosotros vamos a ser máis exixentes Porque é lógico Pero a exixencia Cando hai unha sensibilidade Un gusto Unha afinación E unha maneira de cantar Con unha onda Que nos puse os pelos de punta Eso solo se pode traducir En dez puntos Como dez soles Fantástico Que boa inauguración de marcadores Vale, emocionada Dí Quere decir Que moitísimas gracias Porque Por fin Toda esa xente que me está apoyando Ve que o meu camiño Se está labrando ben E moitísimas gracias A tuente de rotación de hoxe Foi brillante Brillante Noelia Monchores que está Andrade por ali Ainda Espera, espera Espera No vaya a ser que Tania Fuego Ai, no hay Con ese dez a media Se sube Increíblemente Bueno, bueno Eu creo que ella afectou A hora que a Piñeiro Para dar un dez así Claro É un dez cinco É de justicia É as horas Da igual a hora Espera Tania Vou a facer unha cousa Que Tania invitou un día Tania invitou un día A poñer aquí unha división E hoxe pedin ya luar Que me trouxera dos ladrillos Pediu ya luar Podíanos ter traído E hoxe Pediu ya luar Xa vou Xa vou contribuindo Primeiro Que pon a masa Que pon a masa Espera, espera, espera Tania, por favor A masa, a masa Por favor Por favor O meu turno Espera, espera, espera Xa deixo Que a paleta e a masa A poña a Tania Entón Eu xa poño estes dos ladrillos Tipos paleta e masa Podías dar Oye Sabes o que eu te digo Piñeiro Piñeiro No, no Dice que se defenda Podías dar a puntuación A que no Bueno, vamos a Vamos a E deixar a Tania Pero espera Que agora toqueme a mi puntuara E vou xudar unha Mira Esto é unha cativalla de ladrillo En primeiro lugar Porque este ladrillo do 4 É para te explicar Hay que utilizar ladrillo do 8 Toma Orde Tardou en que Che deran un tema Realmente Onde ti te puderas lucir Ves As cousas Inde que se Pase niño Pase niño Vanse conseguindo Eu Penso que foi Unha auténtica recompensa Que che deran esta canción E que luciras como lucites Eu vou xudar 10 puntos 10 De razas 20 Conta ben clara Conta clariña Pois xaban dous Atención Manuel de Andrade Dende outro lado do muro Dende outro lado do muro Sí Estuvo emocionado Emocionadísimo Porque Claro Ahora eu xinando un 10 Que mal vou quedar Claro É increíble Que dilema me Me mete Pero Mira moi ben A actuación Hai unha parte Donde te emocionaches Un pouco de De máis Que creo que De puxaches Claro Dedicabas ya ao teu mozo Eso emociona moitísimo Miráchelo Quiseaches Casi facer unha declaración De amor aquí En luar En directo Eso é moi bonito Pero Hai que ter cuidado Cando se está concursando Que aí si que te fuches Un pouco De todas formas É unha noite Unha noite como É unha noite como hoxe Que estamos rodeados De rumbas De copla Que houve moita xente Que tocou ese pao Claro Si que che vai moi ben A canción a ti Pero Si facemos comparacións De quen nace Con todo eso Si que me queda Un pouco Un pouco corto De todas formas Ti tes Eres guapa Tes un mozo Xugador de fútbol Tes moitas razões Por las que estar contento E ao millor O xe tamén Tes que estar Contenta Por como cantaxe Iba Vamos a cambiar De estrategia Pero vou xa dar un oito Pero bueno Un oito Veña Gracias 28 puntos 28 puntos Para Noelia A falta Lo que diga Lo que diga Lo que diga Vostedes Nas suas casas Por lo momento Son 28 Por suposto A vida unha tombola Ton 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 Tómbola A vida unha tombola Ton 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 Tómbola De luce de color De luce de color E todo E todo nuestra tombola Ton 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 Tómbola E todo nuestra tombola Ton 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 Tómbola Tómbola Topan un amor Tómbola E todo nuestra tombola En la tombola En la tombola E todo nuestra tombola Visita unha boas Orte Porque todo teu cariño A tu numeroso Gueye Eu soñaba Con teu nome Esperaba Conhecerte E a tombola Do mundo Regalame O teu querer Porque a vida unha tombola Ton ton Tómbola A vida unha tombola Ton ton Tómbola De luce de color, de luce de color El ritmo de esa tómbola, ton, ton, tómbola Y el ritmo de esa tómbola, ton, ton, tómbola Me topan un amor, tómbola Ton, ton, tómbola, ton, ton, tómbola Para, 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 tómbola En la tómbola del mundo, visita un mevo a suerte Porque todo te un cariño, a tu numeroso gay Soñaba con teu nome, esperaba coñecerte De la tómbola del mundo, me premió con teu querer Porque a vida es una tómbola, ton, ton, tómbola A vida es una tómbola, ton, ton, tómbola Luce de color, de luce de color El ritmo de esa tómbola, ton, ton, tómbola El ritmo de esa tómbola, ton, ton, tómbola Llega a meu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Tu corazón ¡Tómbola! Gracias, gracias, gracias Ainda mantengo a esperanza De reterte en los meus brazos Ese día vai chegar Ainda mantengo a esperanza De que un día a ti me queiras Si ven que me querrás Que vas a estar un día conmigo Voy a estar contigo un día Voy a estar contigo un día Voy a tener que lograr Que con este amor Quiero, yo advertí Que no voy a permitir Que no cesas para mí Pues si me gustas De fai tempo Moito tempo atrás Moito me gustas Tardo cedo Serei tua Y pra min serás Moito me gustas Moito me gustas Tardo cedo Serei tua Y pra min serás Que con este amor Que con este amor Que yo, yo advertí Que no voy a permitir Que no cesas para mí Pues si me gustas De fai tempo Moito tempo atrás Moito me gustas Moito me gustas Moito me gustas Tardo cedo Yo seré tua Y pra min serás Yo seré tua No faltas Y successfully No faltas Y podcast Como el lamento de mi vida Son los suspiros, ay, meu señor Son testemunhas de esta agonía Que va quemando mi corazón Nunca hay en esta noche de desventura Una estrelinha que veñe al humar Esta senda de terina amargura Que triste oscura, no sé dónde va Como una fonte que alada es en vida Como barquinho que perdió temor Como flor doce, un pe desprendida Que durmiadurida Aquí la ilusión Como flor doce, un pe desprendida Que durmiadurida Aquí la ilusión Torre de areia Que o meu cariño soubo labrar Torre de areia Onde una vida o quise empezar Noites en luna Noites en luna Ríos en azúcar Flor en olor Todo es mentira Todo es quimera Todo es delirio Todo es delirio Noites en luna Noites en luna Braquinha Braquinha Ahí estás Quedade por unas dudas soas Aquí Porque Piñeño No quiere ter a Sonia López Olau Yo que me dixo Si, porque dixo Si ti te colocas por un lado Parecemos que eran Pues eso Estupendos Parecen estupendos Duas mesillas de noite Que me gustou moito Estupendos, bueno Dixo así No te coloques por un lado de Sonia Eu polo otro Parecemos duas mesillas de noite Eres o demo Imos a lá Claro Si ¿Quién é o portavoz? Eu Veña Pois José Manuel Primeira Finalista Pois o xurado Entendendo que As dúas concursantes Tenen méritos Máis que suficientes Para estar na final Pero sendo imposible Que pasen As dúas Os tres membros do xurado Coinciden En decir Que ten que estar Na final De recantos Noelia Bueno Desbordase Literalmente O público De Do lugar Bueno Tinha que ser Era así Era así Era así Era una Una semifinal Sumamente reñida Sumamente reñida Tremendamente igualada Tremendamente No É Verdade É que é Algún criterio Tiña que haber Para que decidira Os xurado É duro É duro É duro É duro Para eles É duro Prosurado Porque Porque todos O merecen É o momento De Bueno Bueno Noelia É a primeira Finalista A Vindeira Semana Pois Saberemos Si é Fran Granada Terra soñada por mí Un cantar Que se Faisitano Cantúe Para ti Númeu cantar Feito de Fantasia Númeu cantar Flor de Melancolia Que utxe Veño Adán Granada Terra ensanguentada En tardes De Tauros Mujer Que Conceriva O Embruxo Dos Teus Soños Mouros Eu conto Unha lenda Xitana Cuberta De Flores E Vigo A tua Boca Encarnada Mazada Delicada Que Fala De Amores Granada Manola Cantada En Coplas Preciosas Non teñe Outra cousa Que Dar Eche Un Ramo De Rosas De Rosas De Suave Fragancia Que Lle Deran Marico A Vise Morena Granada Tu Aterra Estancia De Lindas Mujeres De Sangue De Sol Final Solo Pode Ganar Unha Persoa Os 6.000 Euros Gran Premio Dos Recantos De Luar Da Televisión De Galicia Son Para Noelia 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 Bueno, Noelia recibe Dimash de Mónica Si eres tan amable, por favor Y entregas a Noelia Mira quien entrega Ya sé que es muy difícil Enterarte de quien está ahí ahora Facendo que entrega De ese talón que acredita Ese primero posto Nesta tercera edición Dos recantos Felicidades, Noelia Gracias A ti Deixamos la palabra antes a él, a Fran Dinos A ver si, aparta os cartos que queda muy mal Estar falando Bueno, si quieres Rubei, tranquilo Apro A ver Noelia, si es capaz de A ver si es capaz de Solo quiero dar las gracias a A todo el programa, a la dirección A Maquillaje, a Pedro A José Miguel, a Gallos, el jurado A todo el mundo, a mis compañeros Que a mi gente, a mis fans A mi familia de la orquesta A mi familia, a todo el mundo Y que para mí, aparte de hoy haber ganado Para mí, haber conocido a esa mujer Dios mío Es que El placer es mío, compañera De verdad, llévame contigo Fran, dinos algo Dinos algo, Fran A mi familia, a mi familia, a mi familia A mi familia, a mi familia, a mi familia A mi familia, a mi familia, a mi familia